Muchos días ya de cuarentena, pero vamos a escuchar lo que decía el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Trabajamos, como les dije cuando llegué, en lo que hacemos habitualmente, lo mismo había mucho el sábado, trabajamos hoy en buscar una metodología para conformar todos los datos, en el sentido que como los datos son múltiples, las jueces, tener una unidad, que haya un lugar donde se consoliden todos esos datos, es lo que hicimos hoy. Es decir, en el sentido, la sala de situación nuestra va a consolidar la información de cada jurisdicción, y la pública y la privada. Y vamos a tratar justamente de manejar la información como lo que significa el AMBA, es decir, como una sola unidad, sobre todo porque la situación epidemiológica es similar en todo el AMBA. Así que en el sentido, y estuvimos discutiendo en términos técnicos, como buscar mejor información, más oportuna, a tiempo real. Ustedes piensen que acá hay diagnósticos que están entrando, hay fallecimientos que están entrando, o sea, todo el día, como tenemos mucha transparencia, mucha oportunidad a tiempo real, lo que tratamos de que la información esté muy bien consolidada, de tal manera que ustedes no tengan una diferencia de uno, dos o tres casos. Claro, esto no es poco. Y además, porque esa información es el sustento, parte del sustento, del sistema de decisiones, cuando respecto a nuevas actitudes o a nuevas medidas. Como siempre dijimos, esto lo vamos mirando día a día, y vamos a tomar siempre las medidas que creamos que sean más oportunas, vamos a aconsejar... ¿Va a haber más restricciones en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasó? ¿Va a haber más restricciones en la Ciudad de Buenos Aires? No, no, no hablamos de eso, hablamos de que hay que ajustar una serie de cosas que nos parecen que son difíciles, como se están ocurriendo, no nos gusta el transporte, creemos que el transporte, lo dijimos el primer día, es el lugar donde claramente las posibilidades de contagio se expanden muchísimo y hoy no nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el conurbano como en la Ciudad de Buenos Aires. ¿La vía pública también, la circulación en la vía pública, no les preocupa? Siempre la circulación significa más riesgo de contagio, por supuesto nos preocupa, pero nos preocupa que además todos volvamos a cumplir el distanciamiento, bueno, las cosas que tenemos que cumplir, ustedes las saben. ¿Le preocupan los runners? ¿Los runners le preocupan? ¿Quién es? No, particularmente no, pero creo que es una imagen no demasiado buena, porque claro, si por un lado tenemos el fútbol que decimos por determinadas cosas que tienen que ver con situaciones epidemiológicas, es difícil también decir por qué uno sí y otro no. ¿No se tiene la ciudad que tiene marcha atrás con esa enemiga? No, no, nosotros nos tomamos esa mentira. Chao, chao, adiós. Gracias. No tome más frío, che, que no hay más información. Gracias, gracias, Ginés.